Hoy quiero platicarles de la grafología. Para muchos que no me conocen, no solo soy psicopedagoga, también soy grafóloga y soy psicómetra. Bueno, pues para muchos puristas de la psicología o de la psicometría, tienden a denostar y decir que la grafología no existe. Sin embargo, si tuviéramos que clasificarla en algún lugar, entraría dentro de las pruebas proyectivas de la psicometría. Así como puedes describir una personalidad a través de un dibujo, lo mismo puedes hacerlo a través de una letra e incluso un poquito más completo. Bueno, y me pongo a sus órdenes porque justamente hace muy poco tiempo participé en un juicio de pérdida de patria potestad, en donde la mamá me hizo llegar una carta del puño y letra de su expareja o del papá del niño para que hiciera un análisis. Hice un análisis grafológico de la personalidad de su ex cónyuge y un análisis psicológico acerca de lo que decía entre líneas ese escrito. Y al parecer le fue de mucha ayuda. Así es que si deseas que te ayude con algún juicio o con alguna descripción, me pongo completamente a tus órdenes.